En la ciudad de Osorno se dio inicio a la marcha blanca de un proyecto piloto para la demarcación peatonal destinada a la seguridad de las personas dentro del espectro autista de la comuna. Carol Montesinos, presidenta de la corporación T-Apollo, detalló que este piloto se trata del programa de demarcación de pasos peatonales, el cual consiste en el uso de elementos especiales en el rayado peatonal que permiten llamar la atención de las personas con TEA y asegura un mayor resguardo a la hora del tránsito por las calles de la ciudad. Pictogramas que ayudan no solo a las personas con esta condición, sino también a educar a niños y a orientar a adultos mayores. En términos emocionales, como madre, yo soy madre de un niño con autismo, Maximiliano Soto, él tiene 12 años. Es lo más emocionante, después de la promulgación de la ley, que aquí en la ciudad de Osorno impulsemos un hito nacional. Nosotros pretendemos de esa muy buena idea que surja de aquí a otras localidades. Está comprobado científicamente que para los chicos es una muy buena forma a través de los pictogramas enseñar y sobre todo de repente hacer conciencia vial para otros también. Esto no sirve únicamente para los niños con autistas, que sean autistas, perdón, sino que también para cualquier otro que tiene alguna necesidad educativa especial, para personas con Alzheimer, para el adulto mayor, para establecer la conciencia vial en niños pequeños. Entonces, esto atañe a toda la comunidad. Por su parte, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, indicó que este elemento para el beneficio tanto de niños como adultos será dispuesto tanto en el centro de la ciudad como en otros puntos estratégicos de Osorno. Solamente seguir trabajando junto a ellos para seguir avanzando en esta área y seguir creciendo. Nosotros ya señalábamos hace un momento atrás que esto que se está haciendo aquí en Plaza de Armas, después nos vamos al Parque Chuyaca, Parque Cuarto Centenario, Hospital Base, Avenida Maquena y otros puntos que la misma fundación nos vaya señalando porque queremos una ciudad totalmente integrada donde todos y todas nos sintamos parte de ese crecimiento. Cecilia Cram, jefa de la Oficina de Discapacidad e Inclusión del Municipio, explica su emoción por la realización de este proyecto para personas con condición del espectro autista y recuerda otras iniciativas que contribuyen al mejor desplazamiento de personas con discapacidad visual y auditiva en la ciudad. Es algo súper importante para nuestra oficina y también para la comunidad y en especial para los papitos y mamitas de los niños con espectro autista. Esto que por fin, ellos hacía mucho tiempo, estaban impulsando. En el tema de las personas con discapacidad visual se ha avanzado bastante con la incorporación de los senderos para ciegos, las diferentes calles, que muchas veces la comunidad no sabe para qué están esas ranuras. Ahí de a poco hemos ido incorporando más, que emiten sonido. Yo sé que a algunas personas les molesta el sonido, pero también salvan vidas. Estos dispositivos son muy importantes para que las personas ciegas transiten con mayor seguridad y tranquilidad por nuestras calles. Desde el municipio indicaron que esperan incluir estas herramientas de señalética pictográfica en los 40 establecimientos de educación municipal de Osorno, de los cuales 27 de ellos cuentan con el programa de integración escolar PIE.